Hola a todos, aquí seguimos grabando en Wilson Waves, otro día más. Y la verdad que este stand, motociclete, pone algo más encima que se tapa, tiene unas motos espectaculares. Fijaos esta primera, una Harley Davidson super antigua. Qué pasote, la verdad que no sé ni el año de esta moto. Será años 10, 20. La verdad se ve que está conservadísima y original. Los escapes ya, no sé decir si acababan así de colector, si era una moto deportiva de la época, que sí parece. El número seguro que es actual. Pero bueno, ya veis que a nivel componentes, original, clásica total. Lo siento, fijaos qué vejez tiene. Aquí los neumáticos tipo slick, de época. Cinturón, para unir las dos partes del depósito. Velocímetro integrado en medio. El sistema de orquilla. Ya os fijáis, suspensión. Y lo que voy a hacer es pasar a la siguiente, que sí la tengo más controlada. Esta es una Pro superior, una moto increíble. Cada vez se cotizan más. Esto de aquí adelante diría que es un extra, un embellecedor. Al igual que las colas de escape, con esa forma más plana hacia el final. A esto me refiero. Además el depósito sí que es el suyo. Los manillares, un boke también. Estas motos se cotizan cada vez más y más. Y aquí la acompaña. Nada. Aquí la acompaña. Detrás una Triton. Con depósito Tresda. Si os fijáis, yo también en el taller tengo una CB750 Ford. Con depósito de aluminio Tresda. Tendría la misma pegatina. Tresda, Triton. Y Triton viene de una mezcla de Triumphs y Norton. Entonces, bueno, freno de tambor. Típica moto inglesa Kafernazer, de las originales. Motor bicilíndrico, arranca patada. Estos depósitos son muy, muy cotizados. Y la característica de forma del asiento también, con el agujero que tiene justo ahí en medio. Nosotros hemos customizado una CB4 en ese estilo también. Se llaman Illares. Trenos de tambor ventilados. Y unas colas de escape deportivas. Estas son actuales, pienso yo. Las Triton salían, como decía antes, de lo mejor de las Triumphs y lo mejor de las Norton. Las fusionaban. No me acuerdo si cogían chasis Triumph o chasis Norton, motor Triumph o motor Norton. Un híbrido, pues se quedan intercambiables. Entonces, en definitiva, que según las mejores piezas que salían de cada modelo, las adaptaban. Y salía de ahí la Triton. Cosas de la historia y muy curiosas. Y aquí tenemos una, Norton de la época. Si os fijáis, los asientos son muy similares con el agujero entre sí. El número 34, le han puesto a esta y se han dejado la llave, igual me la llevo. Y cilíndrica, arranca patada. La verdad que aquí ninguna moto tiene arranque a botón. Todas hacen tambor, arranca patada. Son motos muy rudimentarias, deportivas, exclusivas. Tomaseli en manillar, ya veis. Velocímetros y cuentas revoluciones. Marca Smith. El voltímetro justo ahí en medio. Y esto sería para la fruta ser interruptor. A ver este señor cuál coge. El caso que tiene es un rubí. Y igualmente son cotizados. Mira, parece que vamos a tener la suerte de escucharla. Que sale con la Triton, matrícula italiana. Ya veréis como lo arranca. A pedal. Yo me quedaría la Brow por exclusiva. Aunque seguramente la del fondo también se cotice mucho. Que le dejen salir al hombre. Vamos al otro lado. Para que veáis como lo arranca. Una buena compresión. Tiene la moto. Un, dos, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. No, no, no. No, no, no. Que no se decale, que tiene el ralentí un poquito bajo. Vaya despliegue, chavales. Y aquí seguimos con la verda de 500. O quizás sea la 7 y medio. Todos italianos, todos italianos. Estaría bien ver alguna de estas en marcha. La verdad que nunca he visto una Brow. Bueno, hubo una Brow superior en High Skiver. El año pasado, si no recuerdo mal, o hace dos fue, que en la carrera Punks Peak prendió fuego. Así que fue todo un show. Tuvo que acudir los bomberos y todo. También, dejan las llaves puestas. ¿Dejaríais puestas las llaves vosotros en una moto de, por decir algo, 80.000, 100.000 euros? Yo creo que no. Ya os digo que la estoy grabando en detalle porque pocas oportunidades hay de ver una moto así. Esta nida he grabado, la verdad, porque comparando una moto de los años 90 a 2000 con una de los años 20, 30, 10 o incluso 50, para mí no tiene ni color. Pero bueno, también es una gran moto con componentes actualizados. Aunque no tenga barras, los que he invertido son bien gruesas. Aquí estarían las tomas de aire, los filtros de aire directos al carburador del orto, marca italiana, por excelencia. Este va sin placa matrícula, si quiera, la tendrán tipo showbike. Y este paro característico de las motos Endurance. GD Great Britain, ahí es donde vienen las dos superiores. La verdad que no sé qué venden estos. Parece que han venido directamente a exponer sus motos, motos de categoría. Quizás vendan alguna. No pone ningún letrero de se vende ni nada. Habría que preguntar en caso de estar interesado. Yo creo que son de colección. Y mismamente que han venido a pasar unos días en Amigos. Aquí el último que se ha acercado con una moto Gucci también. Años 70, 80 será esta. Una 8,50. Y bueno, una customización que hace la hacer más sencilla. La moto también es más sencilla. Se ve que está al uso y la han aparcado en un segundo plano. La verdad que las protagonistas serían estas. Curiosísimo cómo salen los colectores, las formas que tienen. Y luego ya ni hablar del tipo de transmisión. Fijaos dónde tiene el reposapiés. Así que vas lanzado total. Y postura tipo Superman. Las bujías quedan muy accesibles. Y aquí quedaría todo el engranaje. Hasta el principio. Y la amortiguación, pues bueno, qué deciros con estos muelles. Así que nada, terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad que ha estado muy bien que las hayan arrancado y salido en marcha. Para que vierais el movimiento y el sonido. Así que nada, seguimos grabando. Un saludo.